Hoy el presidente de México cumple 67 años y para celebrarlo hasta serenata le llevaron a Palacio Nacional. Varias personas se dieron cita para felicitar al mandatario. Su esposa, la escritora e historiadora Beatriz Gutiérrez Müller, le deseó un feliz día, amor y salud. Destacó que sin la unión familiar no podrían avanzar.